para ver cuál es la prioridad. Usted vio la calificación de estándar ámbulo, que subió, que tiene el país. Ustedes, yo lo que digo, invito de Hacienda, al cual se le dice el doctor Noque, por ser un hombre ecuánico, que se están tomando préstamos a bancas multilaterales, tenemos un gobierno con un soporte de casi de 15 mil millones de dólares en el banco central. Cuando se toma un préstamo se toma a consenso, son préstamos que se han concertado ya, previamente, con esos organismos como el GIF, y yo entiendo que debemos entender que el gobierno fue a negociar la deuda cuando llegó al gobierno, y estamos pagando nuevos intereses. Entonces yo entiendo que eso es algo que ustedes deben de analizar. El gobierno se está cuidando, y hoy en día somos un país con credibilidad económica, y tenemos una gran cantidad de inversión extranjera que ha llegado. Yo puedo decirlo, por verdad, que hacemos un llamado al presidente de la Suprema Porta de Justicia para que el nombre más juez sea en la parte nobiliaria, que tenemos un tapón en el 2021, que lo invitamos a Puerto Plata, y yo por eso fui invitando a su despacho. Queremos que vaya a Puerto Plata. No, pero le presentamos.